¡Hola, hola! Mi nombre es Yoli y te doy la bienvenida a este canal. Espero que se alquense a escuchar, es una prueba, porque sigo enferma de la garganta. De hecho, no he logrado recuperarme. Un día estoy bien y al siguiente me pongo triplemente peor. Bueno, ya más o menos puedo hablar y voy a mandar unos saluditos para algunas personitas que contestaron la pregunta en el video anterior, que fue que si tuvieran un superpoder y pudieran escogerlo, ¿cuál sería y por qué? Hubo varias respuestas, pero hay unas que me llamaron mucho la atención y se las voy a contar. Para Verónica Avilés, ella dice que quisiera crear burbujas de protección para poder proteger a su familia, me pareció algo súper lindo. También voy a mandar saluditos para Montana Nailot, que desea el poder de la teletransportación, dice que para conocerme. Y para Shalom Sofía, que también desea el poder de la teletransportación, igual para conocerme, me halagan demasiado con eso. Qué padre que escogieran un poder por mí, así que... Y un saludo también para Real Linática, ella dice que quisiera poder retroceder en el tiempo para poder así conocer a sus abuelitos, que no logró conocerlos. Me parece también uno de los superpoderes más fascinantes y qué padre que tenga esa elección para poder conocer a alguien que forma parte de su vida, aunque no los haya conocido. A mí también me gustaría retroceder en el tiempo y quizás yo no para conocer a alguien, sino para tener un poco más de tiempo con mis hermanas que ya no están conmigo ahora. Y por cierto, el superpoder que yo escogería sería poder comunicarme con los animales. Y si tuviese ese poder, habría escogido la carrera de médico-veterinaria para poder ayudar completamente a los animales. Y por cierto, quiero mandar un saludito muy, muy, muy especial para Yetlanetsi Malacara, porque ella me hizo un comentario que me conmovió demasiado. Ella vio los videos y ha notado que no salía mi cara. Yo creo que se le pasaron los últimos videos que he subido, quizás no los ha visto, pero ella pensó que por no haber mostrado mi cara y solo estar mostrando mis manos, había ocurrido lo de hace tiempo en el que yo me sentía mal y dejaba de subir videos. Y los videos que llegaba a subir, los subía sin mostrarme. Entonces, me conmovió mucho y tocó demasiado en mi corazón que pusiera atención a ese detalle, que se preocupara y que me preguntara si yo he estado bien. E incluso me pidió una sonrisa. Así que, aquí está, estoy bien. Yo creo que la vida de por sí es difícil, pero hay que echarle ganas. Yo trato de echarle todas las ganas que puedo, aun con todas las tristezas que pueden haber en mi existir, pero trato de no rendirme. Y te agradezco mucho, 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 mucho de verdad que pusieras atención en ese detalle. Ahora sí, sin más, que ya me alargué demasiado con la introducción, vamos a comenzar a hacer esta bolnita. Muy bien, para iniciar necesitamos un número mágico que va a ser el contorno de nuestra cabecita. Yo estoy ocupando una cinta métrica para conocer este número que es 53. Este número va a ser la parte inicial para poder dibujar el patrón de la boina. En este caso, como mi resultado fue 53 centímetros, hay que hacer un círculo perfecto para el patrón. En este caso, yo tengo la circunferencia del círculo o el perímetro de un círculo. Pero para dibujarlo perfecto, necesito el radio para tener la medida exacta y que me quede exactamente 53 centímetros. Esta medida del radio la podemos obtener con matemáticas básicas. Y tomando en cuenta la fórmula para sacar el radio que es perímetro sobre 2 veces pi, que sería igual al radio. Sustituyendo las letras, sería el perímetro, que son nuestros 53 centímetros, sobre 2 veces 3.1416, que es la medida estándar de pi. Te recomiendo primero hacer la multiplicación, que sería tener 53 centímetros, sobre 6.2832. Este es igual al radio. Nos queda nada más que hacer la división, que en un total da 9.2305 como radio. Para dejarlo más corto, yo solo voy a utilizar 9.2 centímetros. Ya con esta medida, solo me queda tomar la cinta métrica con un punto de centro y llevarlo hasta 9.2 y dibujar ahí una rayita. Voy a ir girando la cinta para poder dibujar mi círculo. Esto es mucho más fácil si tienes un compás, pero por más que yo busqué, no encontré el compás, así que me toca dibujarlo de esta manera. De todos modos, queda exacto. Los 9.2 centímetros que sacamos a partir del radio. En pantalla no me alcanza para mostrar toda la plantilla, así que imaginemos que mi círculo que estoy dibujando ahora, tiene de radio 9.2 centímetros, que es lo que rayé hace ratito. A este círculo que ya tenemos, de los 53 centímetros, voy a agregarle 6 centímetros más. Y al igual que como dibujé el primer círculo, voy a diseñar el segundo. Solo queda recortarlo por el límite del círculo más grande y retirando el interior de este círculo. Aquí yo ya terminé mi patrón, tuve que pegar algunas hojas de mi cuaderno y se ve así. Como una especie de llanta o rueda. Aquí podemos ver que desde el centro son los 9.2. Y para el círculo más grande, los siguientes 6 centímetros. Como ya tenemos listo nuestro patrón, no necesitamos nada más que marcarlo en la tela. Yo estoy ocupando esta, que es una tela bastante suave y cálida, ya que quiero utilizar la boina para proteger mi cabecita del frío. Ahora bien, puedes ocupar cualquier tela que tú quieras, únicamente te sugiero que sea una tela firme, que no tenga tanta caída. En mi caso tiene un poco de soltura, así que medio que se cae la boina. No queda tan fija como otras boinas. Bueno, lo único que tenemos que hacer es dibujar esta figurita que tenemos como patrón sobre la tela. Y voy a dibujarla una segunda ocasión más. Pero en este caso, únicamente marcando el círculo exterior. Ya no el interior, solo el contorno total del patrón. Vamos a recortar esto. Te recomiendo dejar aproximadamente un centímetro de distancia entre tu recorte y la línea límite, para tener libre un pedacito con las costuras. Aquí ya tengo las dos piezas que voy a unir. Recuerda dejar siempre la parte que quieres que sea visible por dentro, es decir, lo que va a verse una vez que se termine la boina, tiene que ir encontrada entre sí, para que cuando estés cosiendo puedas ver por dónde coces, sin que se vean las costuras por fuera. Una vez colocadas las dos piezas en una sola, voy a llevarlas a la máquina de coser. Porque es la forma más fácil, claro que lo puedes coser a mano, e incluso puedes ocupar pegamento para telas. Yo no lo he ocupado, pero sé que hay personitas que se les dificulta el coser, así que puedes ocupar otras formas para unir las telas. Bueno, como es un círculo y necesitamos que no se doble tanto la tela, voy a hacer pequeñas muescas para permitir el doblez y el giro en estas secciones circulares. En total yo hice 8 muescas para permitir un movimiento más fluido al momento de doblar la boina. Solo queda hacer la pretina para esto, voy a hacer un rectángulo muy largo, con un ancho de 10 cm y el largo de mis 53 cm de la primera y única medida que tenemos. Puedes hacerla menos ancha, yo la decidí así de anchita porque quiero que al doblar quede bastante espacio en esa parte de la pretina, pero puede ser aún más pequeña. Solo hay que colocarla por la parte de adentro, que va a ser la parte visible, y coser por todo el contorno. Al momento de doblar la boina, queda así, ¡tarán! Solo nos queda ir acomodando nuestra tela para que se vea completamente como una bolita. La boina puede parar aquí si es que tú así lo quieres. A mí me gusta mucho el estilo Lolita, adoro mucho este estilo infantil. Así que voy a colocarle una decoración con un moñito. Este es un listón que tiene sus contornos con hilo dorado, me encantó. Lo encontré en una marcería llamada Parisina y es muy económico, creo que el metro me salió aproximadamente en 2 o 3 pesos. Voy a hacer con este un simple moño, pero de dos vueltas. Y lo voy a unir todo con hilo. Pero igual, para facilitarlo, puedes utilizar pegamento. Ya sea silicón caliente o silicón líquido frío. Antes de yo cerrar este moñito, voy a pasar una parte más larga del listón justo por la mitad. Y en este momento sí voy a coser y cerrar este moñito. Esto lo hago solo para tener una sola pieza del moño y no tener que usar un listón externo y un moño aparte y luego pegarlo a la boina. No, todo en una pieza. Como parte final de este moñito le estoy agregando una pieza metálica en forma de corazón. Se ve muy padre porque el dorado combina perfecto con la línea dorada del listón. Y la compré en una tienda de artículos de bisutería. Que es donde venden piezas metálicas, piezas de plástico para hacer tu propia joyería. Con alfileres estoy colocando puntos estratégicos de donde quiero que se vea el listón. Ya que planeo que tenga como una especie de movimiento, una simulación de caída en el moño, pero que quede siempre fijo en esta parte. Y así no se mueva. Para que quede súper tierno voy a hacer una pequeña muesca en sentido de la parte exterior en diagonal hacia el interior del listón. Para crear estos piquitos tan cute y que se vea súper tierno. Igual esta parte del listón la puedes unir con pegamento. A mí me gusta unir todo con aguja e hilo. Porque ciertamente tengo muy mala suerte con el pegamento y siempre se me chorrea o quedan partes extrañas. Así que prefiero usar aguja e hilo. Te recuerdo es a tu gusto. Me disculpo por la voz porque aunque ya puedo hablar otra vez, todavía se me escucha extraña. Siento como si otra persona estuviera hablando desde mi garganta. Es loco, ¿no? Bueno, a mí me encanta cómo quedó. Yo disfruto mucho de esta moda kawaii, de esta moda lolita. Así que me encantó. Si algo en este video te gustó, te recuerdo déjame tu opinión en la sección de comentarios. Especialmente si tienes ideas para ir mejorando el canal o si tienes alguna sugerencia de contenido. Por favor déjamelo ahí, ya que yo tengo muy poca imaginación y no sé muy bien qué hacer. Sin más por el momento me despido y te deseo días felices, muy felices. ¡Mua! ¡Mua! Gracias por ver el video